¡Somos el Ejército Nacional de Colombia! Estamos diseñados para ser cada vez más grandes, más fuertes y más avanzados en todas nuestras capacidades. Nada nos detiene. Nada nos asusta. Y con valentía de ayer, hoy y siempre, seguiremos protegiendo los intereses de nuestra nación. Hasta el último rincón, hasta el último centímetro, continuaremos orgullosos llevando nuestros pasos de victoria bajo los preceptos de patria, honor y lealtad. ¡Somos los mejores! ¡Los más valientes! ¡Los más fuertes! Profesionales altamente entrenados, cargados de pasión por nuestro país. Somos su Ejército Multimisión. No descansaremos en la lucha contra todas estas amenazas. Somos el Ejército de ayer, hoy y siempre. Somos su Ejército Multimisión. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.